Estación Elefante, un viaje de aventuras. Nuestro amigo elefante Rondolfo está a punto de salir de viaje a su destino favorito. Esta vez viajará en tren y no debe olvidar su pasaporte. Tampoco olvides el tuyo, así podés acompañarlo en su viaje de aventuras. Rondolfo, además de ser un elefante muy audaz y paciandero, también es muy olvidadizo. Por eso, cada vez que sale de paseo, arma una lista con todas las cosas imprescindibles que debe poner en su valija. ¿Qué cosas crees que llevará Rondolfo cuando viaja? El viaje ya comenzó. El elefante lleva todo lo necesario para su paseo en tren. Uno de sus pasatiempos favoritos es mirar los paisajes por la ventanilla de su vagón. ¿Te imaginas qué paisaje se está viendo? ¿Será un paisaje montañoso? ¿Será el mar? El elefante lleva viajando tantas horas que comenzó a observar con detenimiento las cosas maravillosas que había en el vagón. Entonces encontró una chica con dos zapatos diferentes, una pelusa en las valijas que parece que bailara, un señor que se ha quedado dormido, una nena que lee un libro que está al revés, una mancha en la pared del vagón. Ha sido tanta la emoción, los juegos, el aburrimiento, los paisajes y todo lo que el elefante puso, sacó, guardó y cambió de lugar en su equipaje, que no puede encontrar su cámara de fotos. El elefante ha llegado a destino. Ahora sí, con su cámara en mano, está listo para fotografiar todos los paisajes. ¿Pero cómo se llama esta estación? ¿Qué paisaje tiene? ¿Qué hora del día es? ¿Qué colores tiene el cielo? ¿Hay otros elefantes como él en este paisaje? ¿O personas? ¿Hay árboles o planetas? ¿Autos o bicicletas? El elefante rondolfo ya tiene preparados sus dos primeros paseos para este viaje, el cine y la biblioteca. Por suerte, hay entradas para vos también.